Ahora sí Ahora, ahora ya Me voy a meter aquí A este le van a meter aquí El que importa es el otro Ese no hay nadie Este no importa Aquí, aquí, hostia Pero ven aquí Aquí, aquí, así, sí Retirase un poco la pancarta Retirase un poco la pancarta Y no nos deja que Mira, se tienen ahí Ya, ya, hombre, ya Tranquil Mira, Sarabia Ahora, sigue Martín, Martín Martín, Martín Martín, Martín Ah, Martín Martín ¿Ese no era? No, no es él ¿Cetien? ¡Cetien! ¡Cetien! Lo grande, lo que vale ¿Quién es ese? ¡Vamos, vamos! ¡Perezcegue! 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 ¿Qué? ¡Roberto! ¡Sanxi! ¡Griema! ¡Griema! ¡Sanxi! 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 ¡Abrujo! ¡Abrujo! ¡Martín! ¡Martín! ¡Ricky! 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 ¡Guapo! ¡Se viene! ¡Pique! 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 ¡Paga la estatuas! ¡Paga la estatuas! ¡Vamos! ¡Silencio incómodo! ¡Messi! ¡Vamos! ¡Messi! ¿No ha venido? Sí, ha venido. ¡Guillermo, amor! Mira a ver a este. ¡Oh! ¡Graba aquí! ¿Pero qué están haciendo, hijo? Mira a ver este, que este siempre sale. Que se me va esto. No puedo grabarle. Mira a ver, este siempre sale. Vamos, Suárez. ¡Graba aquí, hombre! ¡Ahora! ¡Cámara! ¿Quién es ese? ¿Quién es el secrero? No, ya sabía. El de la secrera. Pero a la secrera se muestra. ¡Jordi! 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 Yo se siente esperar. ¡Arturo! 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 ¡Messi! ¡Suárez! ¡Messi! 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 ¡Pues ya estaría! ¡Messi! 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 Si se lo vienen 18, ya no mal. ¡Ah! ¡Junior! ¡Vamos! ¡Junior! ¡Vamos! ¡Messi! 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 Gracias.